de CON, ATV Noticias. El trabajo en equipo es nuestra mejor estrategia para meterle goles al contrabando. La aduana nacional demuestra en la cancha que estamos saliendo adelante. ¡Gol de la reactivación económica! ¡Gol con escuelas! ¡Gol con carreteras! ¡Golazo con más hospitales! La aduana nacional juega por el país. A mi padre le dijo su padre que los hombres aguantan el dolor. A mi padre, su padre le dijo que los hombres tienen muchas mujeres. A mi padre, su padre le dijo que el hombre lleva los pantalones en la casa. A mi madre le dijo su madre que ojalá el primer hijo sea baroncito. A mi padre, su padre le dijo que el hombre lleva los pantalones en la casa. A mi padre, su padre le dijo... ¡Basta! ¡Yo me bajo de aquí! Repetir las mismas frases es repetir las mismas conductas. Es otro tiempo y yo soy otra persona. Y tú, ¿cómo vas a cambiar? La despatriarcalización comienza en casa. Es un mensaje de ATV. El año dos mil veinte, las cifras hablaron por nosotros. Un año después, las cifras hicieron que el mundo hable de nosotros. Cuando la crisis nos puso a prueba, resistimos. Supimos mantener la estabilidad. Bajamos el desempleo. Controlamos la inflación. Dos años después, las cifras hablan de confianza y cuentan la aprobación. Hablan porque el pueblo cuenta. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. El pueblo boliviano está contigo. Bolivia cuenta con Lucho. ¡Vamos a estar contigo! 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 Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATV. ¡Che, Sarita! A mí lo que más me gusta de Mi Casa Es Tu Casa es la tienda de La Flavia. ¿Cómo es? ¡La tiendita de La Flavia! ¡Ya! ¡Mi casa es tu casa! De lunes a viernes a partir de las seis de la tarde. Por ATV Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Ir al CineCenter es mucho más que solo ir al cine Es toda una experiencia Llorada de deliciosas emociones Aquí lloras, ríes Te asustas, compartes Te emocionas Aquí te encuentras con amores Amigos, familia Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo Y esos sueños que son tan grandes como tú CineCenter, aquí nos vemos Quédate con ATV Noticias Dificultad al sonreír, hablar o masticar Dental Solutions Te propone un renovado sistema en Implantología dental avanzada Medicina regenerativa Basados en células madre Terapia celular con ondas de choque focales Dental Solutions Un nuevo concepto en odontología integral En esta Copa Mundial comprueba la máxima cobertura de Monopol Para ello recurrimos al bar para comprobar como cada centímetro de pared está cubierto con Monopol El Dream Team ya está listo para evitar Gol de Monopol Monopol cubre más que las demás No dejes pasar esta gran oportunidad Accede a una instalación nueva o reinstalación de línea telefónica por solo un boliviano Y si tienes facturas pendientes, no te preocupes Consulta por nuestros planes de pago y super descuentos Esta es la oportunidad de recuperar tu línea fija Una conexión para toda la vida Descuento válido del 7 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 Cotele a pura fibra Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Vamos a vacunarnos El coronavirus está presente Y todos podemos combatirlo Vacunándonos y protegiéndonos Vamos a vacunarnos Pongamos el hombro a Bolivia